¿Cómo estamos? Vamos a invitar a los asadores que nos acompañarán hoy día. Ahí va la primera. Y vamos con el segundo. ¿Cómo estamos, Nico? Buenas. ¿Todo bien, compadre? ¿Me escuchas bien? Yo te escucho perfecto. Estamos llamando al Gini. Ahí estamos. ¿Jimmy, estás al aire, por si acaso? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Ah, mirándome, Nico, veo. No, si te vi ahí. Oye, chiquillos, ¿cómo están acá? Mientras ahí el Nico y el Jimmy se acomodan, bienvenido a Los Siete de la Parrilla, nuevo capítulo, como todos los domingos y todos los miércoles. El Nico es tan profesional que tiene al lado un espejo con luces, una maquilladora. Esa hueá es una muestra, po. No, sí, sí. Y le hace también los pómulos de Heidy. Claro, lo pone más moreno para que le resalten los verdes. Estoy fucsia, estoy fucsia, me estoy viendo. Estoy fucsia. Bueno, me trae, siguen arreglando y acomodando sus cámaras. Hoy día, primero partir, vieron el partido de Chile, ¿o no? Sí, vamos pasando raya con Chile. Pero jugamos bien. Estamos jugando bien, falta el gol nomás, falta el gol. No, bueno, pero puta, bueno, hay que jugar bien, pero hay que ganar, pues, güey. Absolutamente, güey. Pero, bueno, igual meritorio sacar un empate ahí en Ecuador. No era partido fácil. Sí, no, bien. Ojalá le ganemos a los amigos colombianos, pues, güey. Es importante sumar de a tres. Tú, Nico, brindas el partido, ¿no? Lo oí, lo oí, lo oí. Mientras preparaba todas las cuestiones. Está fome, güey. ¿Cómo llamo? Un partido de tanto, güey, nos ganamos ya. La cagó, ¿o? Falta ahí el goleador. Un cuadrado para cerrar todo ese tema. Falta un contigo chibu, güey. Oye, chiquillos, como siempre, saludar a todos los que ya nos están mandando mensajes. Hay hartos comentarios sobre el fútbol de hoy día, pero, bueno, empate. Vamos contra Colombia. Y, a propósito de Colombia, oye, ¿acaso no van a ver la invitada que vamos a tener para el miércoles, o no? ¿La qué? No. ¿No lo vieron? Bueno, después, cuando termine esta transmisión, se meten al chat y van a ver la invitada que tenemos. Feliz, con suerte, nos preparamos para hoy, güey. Y tú ya estás pensando en el miércoles. Yo estoy pensando ya hasta el otro domingo. Oye, chiquillos, para empezar ya, contarle a todos los que están conectados. Estuvimos promocionando toda la semana a una invitada, Emilia Daivet, que se excusó hoy día, no pudo estar. Se comprometió sí o sí estar el próximo domingo, pero por un tema personal, no va a poder acompañarnos hoy. Pero sí, logré conseguir otra invitada que feliz se va a sumar. No la voy a anunciar hasta que esté adentro para no guatear como la otra vez. Así que, para empezar a calentar, chiquillos, ¿con qué nos van a sorprender hoy día, Nico? Vamos, a mí me tocó hoy día, para que la gente encache un poquito, hacemos dos preparaciones. Una de aperitivo, para abrir un asado, y otra de fondo. Yo voy a ir con la apertura del asado. Vamos a hacer unos frutitos de pollo en dos versiones. Frutito de pollo, va a ser formato como Lollipop. Voy a usar todos los ingredientes que tenemos aquí, que se ven. Vamos a hacer un pollito con chocolate, con mostaza, con miel. Hay una mezcla ahí bien simpática. Eso. ¿Y tú, Gini? ¿Con qué nos vas a sorprender? Oye, yo, puta, voy a hacer, no sé si está en fondo, igual es medio picoteo, pero le quise dar, como decía Felipe en la temporada anterior, una vuelta de tuerca a una preparación que yo creo que todos hacemos, que es muy vistosa, que les gusta harto a los niños, que es la malaya de cerdo a la pizza. Perfecto. Acá tengo mi malayita, y bueno, ahí les voy a explicar más o menos unos tips sobre la preparación, pero la voy a hacer apanada a la parrilla y a la pizza. Mira, el que en honor también a mi amigo Nicolás, que lo extraño tanto, que le encanta, la voy a apanada. Mirá de qué te burlaste, mirá de qué te burlaste. Una pequeña bombita hoy día, pero está bien, tremendo plato. Y también en honor al dueño de casa, que le gustan esas preparaciones más caloritas. ¿Cómo está el Rottweiler? ¿Lo tenés hoy día con la cadena o...? Ah, está preparado, lo vais a asustar en cualquier minuto. No para de mirar la playa, me tiene un poco nervioso. Eso. Oye, chiquillos, yo mientras empiezo a ver la invitada, a ver si te lo logramos sumar. Nico, ¿te parece si leí algunos comentarios por dentro, o no? ¿Ya? ¿Alcanza que haré? Sí, sí, al calzo, justo lo acabo de bajar. Ya, yo voy a buscar a la invitada, a ver si te lo logramos. Dani Morales, saludos, compadre, que estés bien. Está Juanito por ahí también. Max Palomo, ¿todo bien, compadre? ¿Qué corté, 17? Buena tarde. Está la Jessica. Jessica, no falla. No puede fallar. Si está Jessica está todo bien, me tranquilizo, me tranquilizo. Podemos arrancar. Eso. Oye, es que no puedo hacer scroll de aquí, entonces puedo leerlo de ahí nomás. Yo te digo ahora que ya mandé la invitación. Saludos a la Ale, saludos al pelado que ahí también se está sumando, Edita, Fernando. Oye, el público femenino cada vez más mayoritario en estas transmisiones. ¿Será porque están ustedes dos, no? No, las mujeres ahora están, no, las mujeres están, el público femenino está bien metido en la parrilla, bien metido en la parrilla. Y un aplauso igual para las parrilleras chilenas que cada vez son más. Así que bacán, bacán que se motivaron. Así es, así es. Oye, la invitación. Felipe, ¿qué no ves? No veo tu arreglo chileno, que nos dijiste tengamos un escenario con banderitas, con... Vamos a echar el agua al tiro, porque no... Oye, oye, puta, mira, les digo al tiro. Aparte de eso, ya te voy a contestar aquello, pero nos está pasando lo mismo que la otra vez. La invitación que íbamos a tener era María Luisa Godoy, y no sé por qué su celular no es capaz de conectarse con nosotros. Me sale que no, imposible unirse. Vamos a probar una vez más, por si acaso, pero... Pero bueno, así es la cosa, así es la tecnología. Oye, Felipe, por último, pégale una pintada a la mesa de centro que tenía atrás, pues... No, ah, mira. No, sobre la bandera, les cuento. Es que hoy día tuve que hacer unas grabaciones, no sé si ahí vieron la historia de Parrillero, y nada, hice como cuatro videos de una, tenía que tener bandera, y se me quedó allá. Bien, Bobby. Bipanco, Bipanco en tu victoria. Sí, y al tiro, emoción, pero absoluta de tu parte. No, es que a mí me apanáis y me enamoráis de una. Oye, chiquillos, ¿les parece que he partado? A ver si es que logro con la invitada, pero por nuestro démosle nomás. ¿Quién le tocaba el picoteo al...? Al Nico. Al Nico, ya. Vamos, Nico. Ya, arrancamos nomás. Mira, así es fácil. Arrancamos nomás. No, nos complicamos, no sé por nada, güey, es una cuestión rara. Saludcita primero, que Felipe está tomando solo, no nos invita. No, Felipe está tomando solo, no nos invita. Salud, güey. Salud, güey, es que no sé, después... Felipe, te noto frío, güey. No, 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 si ya estoy como máquina, máquina después del partido. Estoy cansado, en verdad, chiquillos, pero vamos a darle con todo. Salud, salud, salud. Vamos, Nico. Démosle, mira, yo voy a hacer con una de las proteínas más baratas que tenemos en el súper. Un pollito 2008 el kilo. Ya, yo ya partí un poquito antes porque lo tengo en el ahumador también. Pero lo que vamos a hacer es bien simple. Vamos a hacer unos frutitos, les vamos a dar un sabor distinto. Y les vamos a hacer también un... No un desposte, pero un corte distinto para que salga de un formato mucho más bonito para un aperitivo. Y que no es nada del otro mundo. Lo que vamos a hacer es agarrar nuestro astuto, ya, que tiene la parte de la carne y tiene la parte del hueso. ¿Ya? Nosotros con un cuchillo vamos a cortar ahí. ¿Ya? Que esto fue justamente lo que vi en tu historia hoy día. No sé si lo hicieron así tal cual. Pareció, pareció. Yo no lo voy a panar porque me parece un exceso, pero... Oye, ¿qué hay que tener que...? A todo esto, Nicolás, por favor, dile a hueá que dijiste hoy día en el grupo que me pareció, en verdad, muy bien, pero no me lo esperaba de ti. Cuando te di un ejemplo de una... cuando te pedí una opinión sobre una receta. Ah, no. Jimmy quería... Vamos a filtrar. Jimmy quería... No. No, así. Jimmy quería hacer una punta de ganso, y si la punta de ganso, como si no tuviera poca grasa, le quería poner tocino a la grasa. Rijo, hueón. Chicharrisito. Para que a mí me parezca un exceso, creo que es demasiado bueno. No, es que ahí yo me di cuenta que me estaba yendo en la volada, porque cuando tú dijiste, me parece un exceso, yo dije, chucha, hueón, estoy tocando fondo. Estoy, hueón... Oye, mira, lo que hacemos es sacarle... Mira, se subió, ahí está. Eso. No lo puedo... Lo logramos, lo logramos, eso. Sí, al fin. Qué felicidad, no lo puedo creer, y fue como al tiro. Fue como al tiro. Bueno, hay un poco de espacio, eso sí. A ver, habla un poquito, Mari. Ahí, primero decirles que estoy demasiado emocionada de poder transmitir con ustedes, después de todo lo que nos costó la otra vez. Me devolví hasta de un concierto para llegar en punto. Traté de mi teléfono, el que mi marido no hubo caso, así que ahora estoy emocionadísima. Y ahí el audio se escucha perfecto. Oye, Mari, agradecido que te hayas sumado. También ya le contamos al público de que teníamos otra invitada, no pudo por fuerza mayor. Y te sumaste, bueno, igual la debía ir. Nos debía ir una, hay que decir. Les debía ir una, oye, pero resultó maravilloso. Qué cosa más buena. Además, en esta fecha, parrillar es lo mejor de todo, porque ya todos queremos prender la parrilla. ¿Eres buena para parrilla, Mari? Seca. Ah, seca. Seca. Estoy más buena comiendo que parrillando, porque en general, yo no sé por qué son los hombres los que parrillan en general, pero a mí me gusta igual hacerlo. Pero, ¿algún corte preferido, algo que...? Me encanta la entraña, siempre picoteo entraña para partir, y si tengo que elegir como un corte de carne, lo movet hago. Mira. Oye, chiquillos, ¿tienen alguna pregunta? Porque después me retan ustedes, dicen que yo pregunto todo, yo hago todo el programa, y que ustedes ahí están como solamente para cocinar. Oye, Mari, parrilla acá o carbón? No, carbón. Carbón, buena. Sí, carbón. Cuando era soltera, tenía, claro, la parrilla más acá, en mi departamento, es soltera, pero no, ya no, ya no. Después de que viví en casa... Oye, ¿y sabéis prender el carbón? ¿Prendí el carbón? ¿Metís las manos, todo? Mira, dejémoslo en que... Lo he prendido para ver. Así como que tú me digas, ¿sabéis prender el carbón? Como que mi marido es buen parrillero, entonces como que él en general, yo salgo a pasear con los hijos y en parte tempranito de prendiendo el carbón. Qué buena. Oye, yo que conozco a la Mari, en verdad la hace toda, la hace toda, así que... De parrillar, de... No, es que la hace toda, es impresionante. Mari, necesitamos... Mucha gente puede funcionar. Necesitamos que alguien, que alguien con experiencia nos juzgue, nos juzgue a Felipe, porque a nosotros nos juzgan todos los capítulos parrillando, y la animación, la animación de Felipe no la ha juzgado nadie. Entonces, aprovechando que tenemos a la animadora del festival... Encuentro que Felipe, yo te voy a decir una cosa, el otro día, que los vi mucho rato tratando de conectarme, mientras sufrí, trataba de conectarme, encuentro que Felipe en cualquier minuto nos quita la pega. Además fue hermoso, chiquillo, simpático. Gracias por todas las flores, pero la verdad, parrilleo, mucho mejor que lo que animo. Y, para no aburrirlos más, chiquillo, Mari, hoy día tenemos a estos dos parrilleros, tenemos al Jimmy desde La Serena, y tenemos a Chilean Bacher desde Santiago, con sus preparaciones, como no la escuchaste, y aprovechando la gente que se ha conectado ahora. Nico, ¿qué vas a preparar tú hoy día? Vamos a hacer unos lollipops de bollitos, mira, queda así, cuando tú limpiás el pollo, ya, te queda un formato mucho más elegante, más bonito, lo podías agarrar desde el hueso. Nosotros, para cocinarlo, lo que vamos a hacer es, con un papel aluminio, vamos a cubrir el hueso, porque queremos que salga lo más blanquito posible, lo más elegante. Entonces, ese es el formato que nosotros vamos a cocinar hoy día, ya, y después vamos a pasar a sazonarlo, que ahí es donde está, donde le vamos a poner un poquito de creatividad en el fondo, porque el pollo, todos sabemos que es una carne fácil de preparar, que es difícil que se te seque porque tiene súper alta grasa, más estos que están con hueso. Entonces, vamos a dar un par de ideas de cómo poder sazonar un pollito a la parrilla. Hoy día lo vamos a ahumar, pero se puede hacer también al carbón, en parrilla de gas incluso, incluso en horno. ¿Te gusta el pollo, Mari? Me encanta. Bueno, yo no soy nada mañosa con las comidas, pero como harto pollo, soy buena para la carne y para el pollo. ¿Y la malaya? No es culpa de decirlo en estos tiempos, pero sí, soy buena. ¿Y la malaya? Soy menos buena para la malaya, esa me gusta menos, pero con harta sal y limón, y como bien tostadita, sí, pero, ¿sabes qué? Yo creo que la malaya hay que saber hacerla, porque he probado malayas que me fascinan, y he probado malayas que como que no me gustan. Es que todo tiene solución. Bueno, Jimmy, primero, segunda vez que nos pasa, la churrasca fue el capítulo anterior, que la tuviste que botar a la basura. La malaya no la botes, no la botes, porque tú le vas a enseñar hoy día a la María Luisa la tremenda malaya que vaya a preparar. Malaya, falda, mata hambre. Cuéntanos qué vaya a preparar. Voy a hacer una innovación, una vuelta de tuerca sobre la famosa malaya a la pizza. Es muy parecida a la preparación que varios conocemos, pero la voy a empanizar antes. La voy a hacer como una especie de milanesa, de malaya. A mí me encanta la milanesa. Me encanta. Fuimos a Argentina con mi familia y con mi cabro chico secos para la milanesa. Donde íbamos pedíamos milanesa, así que voy a hacer un honor a la milanesa que es tan rica. La voy a hacer con una malaya, que es un corte delgadito. Es un corte que tiene una forma bien amigable para hacer la milanesa. Esta, Felipe, Mari y Nico, yo le corté las puntitas para que quedara un cuadradito o un rectángulo más o menos perfecto. Y le hice unos cortes, no sé si se alcanza a ver. Se ve. Unos cortes en la grasita, así para evitar que la malaya se enrosque al entrar en contacto con el calor. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer ahora, como para avanzar un poquito, tengo acá una mezcla de tres huevitos, tres cabezas de ajo, un cilantro, un chorro de mostaza y paprika. Y con esto voy a introducir acá el matambre, el amalaya, y después lo voy a empanizar. ¡Eso! ¿Cómo te suena eso, Mari? Oye, Metincoa, lo encontré súper buena idea. No se me había ocurrido, y qué rico para los hijos también, ¿o no? Sí, esto es pensado en los niños. Y no, queda realmente rico ese sabor crocante que te da el empanizado. Y aparte, con lo que le vamos a poner encima, van a quedar locos. Lo que sí, Mari, esto es anti-fit, anti-dieta. Les aviso al tío. Ya hace tanto rato, ya pasamos la edad de dieta, ya es lo que haces, ya es la vida con todo. Estas dos semanas es clave, o sea, estas dos semanas uno se puede lanzar, si total el 18 se viene, después el 18 uno se preocupa de las dietas y qué sé yo, ¿no? Sí, todo el rato, todo el rato. Oye, un beso a Diego, que nos manda muchos saludos, y a toda la gente que está conectada le mandamos saludos. Oye, sí, Mari, mira, te cuento que este programa nos ven desde Chile, Argentina, México, Paraguay, Australia. El otro día nos estaban invitando como a Panamá, es una cuestión impresionante. Estamos en todo el mundo, los siete de la parrilla, llegando con los mejores asados. Oye, para partir ya, Nico, ¿quieres partir tú o no? ¿Te parece? Pero contarles primero de que esta hermosa pechera, que tenemos puestos los tres, es de Muflón Chile. Pechera 100% de cuero, de alta temperatura, es espectacular. Y si no te gusta esta, en Muflón Chile encuentras todas las pecheras y te la personaliza más encima. ¿O no, Nico? Tiene, oye, tiene más modelos que, más modelos que Expolola tiene el tío Muflón. No, se pasó, qué manera de sacar modelos, le mete creatividad a todo. Arroba Muflón Chile, dale, Nico, ¿partís tú? Ya, pues, mira, yo ya adelanté un poquito porque estábamos cortando los huesitos mientras, mientras hacíamos la introducción. Ya, y lo que íbamos a hacer con estos huesos, este proceso va a ser de ahumado. Entonces, en una primera etapa, solo sal y pimienta, ¿ya? Voy a usar sal fina porque, como quiero que el hueso, o sea, que el cuero se me deshigrate un poquito, voy a preferir usar sal fina esta vez. Lo único que hay que tener ojo en el fondo es que, como esta sal penetra más y estamos acostumbrados a usar sal gruesa, tenemos que echarle ojalá un poquito menos. Y un poquito de pimienta recién molida. Y con esos dos tazones nomás, con esos dos aliños, yo los voy a tirar a la parrilla o al ahumador, ¿ya? Entonces, mira, acá tengo, perdón, que le dé la espalda, acá tengo el ahumador. Oye, estos tienen para parrillar, ¿ah? Sí, es que ya, no, ya adelanté, un poquito pega. Yo tengo, no, este lo uso porque estoy sin parrilla. Mira, yo tengo la parrilla ahí, y estoy guacho, yo soy el peor parrillero pre-18 porque no tengo la parrilla lista todavía. Que se está armando el medio quinto. El medio porque falta la otra mitad, sí. Exacto. Entonces, mira, con estos huesitos así, tal cual, los vamos a tirar aquí al ahumador. Y lo único que hay adentro del ahumador es carbón. Felipe sabe muy bien qué carbón estamos usando. Siempre. Ailén Cutral, ahí está. Disponible en todo... Disponible en todo... No, o sea, son más que auspiciadores. Acá no trabajamos con auspiciadores, acá trabajamos con amigos. Amigos, y por eso nos apoyamos entre todos. Ailén Cutral, carbón de quebracho rojo, disponible en todos los supermercados del país y locales especializados. Pero, Nico, pregunta, si uno no tiene ese horno, ¿cómo lo podría hacer en la parrilla? ¿Se puede hacer el mismo procedimiento o se va al horno en la cocina nomás? No, lo mismo. Puedes usar la parrilla de tu casa. De hecho, yo la primera vez que lo hice, lo hice en una parrilla tradicional, que era una rejilla sobre carbón nomás. ¿Ya? Yo lo que te aconsejaría es poner los tutitos al medio, poner un anillo de carbón de grasa por alrededor y con el sistema que tengáis, poder atrapar todo el humo que vamos a generar abajo. Una caja de cartón, una caja de plástico, una caja de aluminio de estas mismas, más grande claramente, pero que valen 600 pesos en el super. Tenéis que armar una cajita que retenga el calor y el humo. Es súper simple. Eso. Puede ser la misma tapa del horno, ¿no? La bandeja del horno. La misma, si tiene la superficie suficiente. Porque en este caso nosotros estamos cocinando a baja temperatura, pero no es tan importante cocinar a 110 grados constantes y todas esas bañas que tiene un ahumado largo. Como es un ahumado cortito, estamos cocinando a temperatura baja por harto rato, pero no tenemos que tener un aparato profesional o tan exacto. La idea es que lo hagan donde puedan. Oye, dime una cosa. ¿Cuál es la clave para...? A mí me encanta el pollo a la parrilla, pero hay que como condimentarlo de alguna manera. Yo le he hecho a la ruta sal y ya, ahí está. ¿Pero hay algo más que uno le debiera poner para que quede bueno, bueno? Depende del resultado que queráis hacer, pero las claves son, primero, que lo podáis sacar cocido y sin que se te haya secado, porque el pollo es una proteína súper... No podemos decir ganado aquí. Súper difícil de cocinar en el sentido... Sí, dale, di lo que queráis. No, es una proteína súper difícil de cocinar en el sentido que por fuera, por ejemplo, puede estar exquisito y como tenemos hueso adentro, puede estar rosado, puede estar más crudo, porque el hueso lo que hace es que nos atrapa el calor. Entonces demora un poquito más de cocinar. Técnicas para que el pollo te quede rico, que la piel salga crocante, de todas maneras. O sea, asar un pollo sin piel es un asesinato y es un sacrilegio. Para eso nos hacemos un pescadito si queremos comer más sano, ¿qué estáis? Pero el pollo, el pollo a la parrilla, sí o sí con cuero. Después, si querés no te comí el cuero, después lo botáis. Ahí ya... Yo también me voy a cambiar de mesa, pero ya no me molesta tanto. ¿Qué estáis? Oye, lo bueno hoy día es que nos estamos haciendo preparaciones no solamente de carne roja, que es como lo tradicional a la parrilla. Hoy día estamos viendo dos alternativas distintas. Tenemos pollo por un lado y tenemos malaya, falda, mata hambre, como se le conoce también en otros lugares, que el Jimmy ya nos va a empezar a explicar cómo parte su preparación. ¡Vamos, Jimmy! Ya, mira. Entonces, yo sumergí en la mezcla que les comenté recién, que era de huevo, de mostaza, de perejil, ajo y paprika, la malaya, después de haberle hecho unos cortes por toda su superficie para evitar que se enroscara y también le saqué un poquito de grasa en las zonas que tenía más grasa, y la empanicé. Ahora está, mira, con pancito rallado. Ah, ya le pusiste el pan, buena. Sí, tiene que quedar bien sequita, ¿ya? Que ustedes logren agarrarla con las manos y no se les quede pegado el empanizado. Con eso se dan cuenta de que quedó bien adherida la carne, ¿ya? Y ahora es súper importante que trabajemos con un fuego suavecito. Yo creo que 10 segundos a la mano. ¿Por qué? Porque el pan se empieza a dorar muy rápido y nosotros no queremos que se queme el pan por fuera y que la malaya quede cruita por dentro. Entonces lo que vamos a hacer es ponerla directo en la parrilla. Ah, se me está olvidando un detalle importante. A ver, ¿cuál es el detalle? Para evitar que quizás se nos quede pegado el tema, vamos, mira, yo tengo acá un aceite de oliva y le voy a echar por la parte que voy a poner al fuego, le voy a echar unos chorritos de aceite de oliva. ¿A eso le diste uno apanado o le diste dos? No, uno solo. Uno solo. Perfecto. Sí, Nico, me estoy cuidando, viejo. Ubícate. Eso. Oye, ¿y a qué temperatura del fuego? 10 segundos hasta que te queme la mano. O sea, un fuego suavecito. Ya. Es importante, y siempre lo digo en los programas, que las personas que estén a cargo del asado, Mari, es importante esto, tienen que estar mirando, tienen que estar mirando la carne. Tú no podías poner la carne en la parrilla y irte a tomar una piscola o una chela a otro lado. Tenés que quedarte mirando la carne porque de repente caen grasitas, que prenden fuego. Es verdad. Estás súper atento con lo que uno pone en la parrilla. Ya, perfecto. Ya, y entonces la malaya la ponés ahí, fuego lento, y ahí hasta que, ¿cuánto rato la dejás ahí? Yo creo que la vamos a dejar dependiendo del tiempo, porque Felipe de repente nos empieza a apurar, que igual presenta el plato. Oye, te entiendo, ¿tá? Debería ser 20 minutos por lado. Pero depende eso de Felipe. No, 20 minutos imposible, así que tenemos menos tiempo. No queda media hora ya del programa. Oye, yo quiero, aprovechando esto, yo quiero que se filtre un poco qué se dicen desde el piso a los animadores cuando están en cámara que les hablan por la oreja. Yo no sé si los putean o si les se cagan de la risa. O sea, depende el momento. Pregunta, depende cómo esté Felipe. Si Felipe está contento, vamos como avión, talla para arriba, talla para abajo. Si vamos más o menos, le cambia el tono de voz. Depende, depende el escenario. ¿Y Felipe te puede decir? No, yo soy siempre alegre. Finalmente lo que pasa es que uno pone un poco de dramatismo para que también los animadores entusiasmen en el programa. Que de eso se trata. Oye, Mari. Pero también te contemos, para la gente que nos está viendo, quizás no saben, y Felipe es el director del Buenos Días a Todos, además de hacer parrillero, entonces es mi director que me habla por la oreja. Sí, siempre ahí estamos en una conexión muy directa con la Mari. Y te cuento también, Mari, que te has ganado todos los bonus por esta conexión a los siete de la parrilla. Así que ahí vamos a estar conversando para hacer todas las notas que tú quieras. Oye, Mari, Mari, te quiero hacer una pregunta. ¿Tu familia era parrillera? ¿Tenía un vínculo de parientes que se mueven en este mundo? Sí, porque yo crecí en Catemu, entonces en el campo uno siempre está parrillando, entonces desde chica como que siempre todo, toda la entretención estaba en torno a la parrilla, al campo, al asadito, al choripán, a la empanada, como que crecí en torno a eso y entonces como que para mí es parte de, como que uno dice, bueno, el fin de semana que vamos a hacerlo y hagamos un asadito y ahí siempre como que es el carrete que parte tempranito, entretenido, a mí me encanta. Oye, y la Mari también es de tiro largo, chiquillo, pero les cuento que ella no toma ni una cota de copetes, pero es como si tú probas lo mismo porque ella tiene como una energía. No confío en esa gente, no confío mucho en esa gente. No, acá confía porque pareciera como que siempre hubiera tomado, es una cuestión impresionante. Es raro, pero es verdad, yo siempre digo, no lo necesito, pero aunque, aunque hace poquito que hicimos un vino con la Fabiara Contador, Pancho Sabera y un grupo ahí, como que empezaba a agarrarle el gustito. Ah, una vez que se entra ahí, uno nunca sale más. Ahí no hay retorno. Pero en general, como siempre manejo, entonces ha sido lenta la cosa. Sí. Oye, chiquillo, pregunta para la Mari mientras ahí están en sus preparaciones. Nico. Algún chascarro del festival, algún datito así. O sea, chascarro del festival han habido miles. Yo no sé, como de qué cosa, pregúntenme de quién. Pensé que me iba a decir un chascarro, no un asado. O ya, pues un asado. Dale, cuéntame un chascarro que te había pasado en un asado. Un chascarro, no un asado. Bueno, al principio se nos quemaba la carne, debo decirlo, me acordé cuando cuando me decían, ahí el Nico, Jimmy, no me acuerdo cuando uno todos decía, hay que fuego lento, tú lo decías ahí, pues Jimmy, ¿no? Sí. Fuego lento porque si no se quema, sí. Al principio, cuando estábamos recién casados, los primeros chascarros fueron que la carne se le quemaba. Y después fuimos adquiriendo técnicas y ahora ya, ya queda buena, buena, pero no sé por qué, ¿en qué está la diferencia cuando empieza como a quemarse la carne? Más que nada temperaturas, simplemente eso, que te apuráis al ponerla. ¿Pero cómo bajar la temperatura? Tenís que siempre acostumbrarte a trabajar con dos, con un espacio en la parrilla donde se prende carbón, que obviamente va a estar más fuerte, y un espacio en la parrilla que ojalá se vaya esparciendo ya la brasa prendida, así es el sector que va a trabajarse a fuego lento o medio. Generalmente se hace así. Y así tú puedes encontrar las temperaturas. El fuego agarre mucho. Claro, hay que evitar que el fuego agarre mucho, que agarre, porque el carbón de un rato para otro te sube mucho la temperatura. Es increíble cómo funciona, sobre todo si hay un espacio donde circula aire, más rápido prende y más rápido calienta. Oye, Mari, Ignacio, tu marido es bueno para parrillar, ¿o no? Sí, pues partió quemándose la carne harto. Ah, él, ya. Pero en general era como fin de semana parrilla, bajó harto con la pandemia. Yo no sé si a ustedes les pasó, porque como que da más lata parrillar de a dos, ¿no? Como que uno dice, ah, el esfuerzo de prender la parrilla, como que es con los amigos incluidos. Pero ahora ya, ya estamos retomando de nuevo. ¿Usted les bajó con la pandemia la parrilla, o no? Todo lo contrario. Siempre arriba. No, a mí todo lo contrario. Y yo me puse a parrillar todos los días, especialmente cuando no tenía matinal. Oye, así estaba, así, casi como mi compadre. Me subieron los asados y me subió la guata. ¿Qué maricón esa guaya? No, le dije al Jimmy, no a ti, por Nico, güey. ¿Qué? Es que el Jimmy decía, es verdad, Mari, tú al Jimmy ahora lo oí, gordito, pero el Jimmy era flaco, entonces, el Jimmy era súper flaco. ¿Parrilleros lo cambió? Sí, parrilleros me cambió. Y Nico con Truchy que también. ¿Uno con la parrilla, sí? Ustedes encuentran que uno tiene que engordar tanto con la parrilla, yo encuentro que no necesariamente, ¿no? Sí, bueno, pues tú no le metes la papa mayo, la cervecita, en el caso de usted, el vino. Sí, oye, si una persona, hay como una estadística entre los que trabajamos en el tema de la parrilla, come como 800 a un kilo entre comida, cuando está en un asado, entre el choripán, entre, como decís tú, la papa mayo, el arrocito, Pero ahí no comienes la noche, pues. O te hacía el barron luco con lo que sobró del asado, pues. Y dos alternativas. Porque uno no termina de comer, es verdad. Después seguís mi tiro a las cinco de la tarde y ahí viene el barron luco, ¿cierto? Cierto. Oye, chiquillos, ¿quién quiere seguir avanzando? Sigo, mira, te hago la salsita. Ya, vamos. Te gané, Jimmy, te gané. Mira, lo que vas a hacer es mostaza, un poquito de mostaza, billón, ya, la más, la más gringa, la más básica que tengan en, que encuentren en el súper. Mostaza para adentro, miel para adentro, esta mezcla es súper básica, es súper básica. Ah, mira, eso nunca lo he hecho. Entonces, mostaza, miel. Mira, mostaza, miel. Y a esto, como lo que estamos haciendo es ahumar, y yo quiero que el pollito salga, salga doradito, salga quemadito, voy a agregarle cacao dulce. ¿En serio? Mira, ¿Te volviste loco? Dos cucharaditas de cacao, que esto se va a mezclar con la mostaza, con la miel, y me va a dejar una pastita más café oscuro, con la que vamos a ir pinceleando los pollos. A medida que se van ahumando, se van cocinando, los vamos a ir pinceleando. Y esto para que suelte, porque la mostaza y la miel son súper densos. Lo que yo hice antes fue meterlo aquí, mira. Oye, mostaza, miel y cacao dulce. Mostaza, miel y cacao. Y yo lo que hice fue, lo tengo, ¿se alcanza a ver un poquito? No tanto, pero tengo dos de estos recipientes de aluminio. Ya. Uno es el de mostaza, miel y cacao, y el otro, que es más simple, para no complicarnos tanto, es una salsa barbecue de súper, con esta botellita de ají que debe estar en todos los supermercados, o sea, en todos los refrigeradores de las casas de Chile, que es la salsa de ají de aguitas, que no pagó, pero la queremos tanto que la vamos a nombrar. Ya, la de aguitas. Eso es lo único que vamos a hacer, lo único que vamos a hacer es un barbecue picante, ¿ya? Para que tenga ese sabor a humo de la salsa barbecue y ese picantito que te llega después. Entonces, con eso, Mari, lo que nosotros vamos a hacer es ir pintando nuestros pollitos, y mira, les voy a adelantar uno que ya ha estado humo. ¡Ay, se ve buenísimo! Mira, entonces agarra un color rojo que eso es puro humo, y ya antes de sacarlo los vamos a pincelar un poquito, les damos cinco minutos más de calor, y estamos listos para manjar. Eso. ¿Y tú, Jimmy? Ya, mira, yo voy a sacar un poquito para acercar la cámara mientras conversaban. A ver, yo puse acá una cebollita, la corté pluma, no tiene por qué ser perfecta ni muy delgada, le eché unas dos cucharaditas de azúcar rubia y le eché pimienta. Y esta, esta, esta cebollita se está caramelizando muy lentito y la vamos a usar ahí para cubrir nuestra malayita. ¡Oh, qué buena esa malaya! Mira cómo va, lentito, se está dorando. No, y el sabor es súper, súper bueno, de verdad, les recomiendo que la hagan. Y ahí vamos, estoy con eso. Qué rica esa porción individual. Oye, mira, mi ayudante. Ahí está, el Rottweiler. Me está llevando el fuego. ¿Por qué el Rottweiler? Porque, mira, el Jimmy, cada vez que hace una preparación, cuando termina la preparación, suelta la cadena el Rottweiler y entra a comer, pero como loco, destroza, literalmente. Es que se supone que hay que sacar una foto, pero a mí me cuesta, porque cuando ya llego al, 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 con el celular y la preparación ya está piñizcada, ya tiene un pedacito menos. Entonces, estamos, estamos controlando esa ciudad. con las banderitas chilenas colgando toda la decoración, me encanta. Sí, porque ya estamos con ánimo de fiestas patrias y a propósito, Marí, preguntarte, fiestas patrias, ¿cómo lo vayas a celebrar? O sea, hay que trabajar el viernes 17, estamos claros, pero finalmente el fin de semana. Bueno, después de trabajar juntos en el matinal ese viernes me voy al campo, a San Fernando y mis hijos van a estar ahí porque como tienen una semana de vacaciones se quedan con mis cuñar que pueden estar allá y yo llego el fin de semana con la parrilla prendida, me esperará y ahí llego al asalto. Oye, en San Fernando son bravos para la parrilla. Bravos, bravísimos, entretenidos San Fernando y para la cueca son bravos para todos. Sí, sí, ahí estuviste pegándote unos pasos de cueca también el viernes. Infectando. No, no, cada día mejor. Oye, chiquillos, para todos los que están conectados ahora contadles que estamos con Chilean, arroba Chilean Baxter, arroba Jimmy Fogo y este capítulo de los siete de la parrilla, si llegaste a la mitad ya lo vais a poder ver nuevamente sin los comentarios de forma limpia, tanto en el feed de parrilleros y o en el canal de YouTube de parrilleros, youtube.com slash parrilleros. Voy a leer algunos comentarios o mejor, Mari, voy a leer tú algunos comentarios que nos están llegando, ¿no? Sí, claro, Jessica Urbina dice, sí, vos Pipe, tú cuándo, después Cortes del Sur, excelentes preparaciones, Pelao Molina, qué buenas preparaciones, dice, parrilleros las pampas, métale aquí, el loco de las pampas, que le mandamos un besito, también manda muchos saludos, dice el pariente de Lautarino, yo siempre he pamiado, Luis, dice Ojeda, eso es culpa de la chela, no sé qué cosa, pero era culpa de la chela. Bueno, puede ser, mis cachetes, puede ser, mis cachetes, ¿ah? Pueden ser mis cachetes, que me estaban molestando recién, puede ser que sea por culpa de la chela. Ah, toda la razón. Mira, ley de super huevo, nos manda saludos, besitos para él. Dice Morena, un saludo, ah, para la alianza amarilla. Bueno, aprovechá, ganó, ganó los puntos. Listo. Oye, dice Diego, GRBM19, sé que no es nada que ver lo que están haciendo, jajá, pero cómo se hace la carne bien crujiente. Más rato, ¿no? ¿Contestáis eso? La carne bien crujiente, tiene que ocurrir un puro fenómeno, que es que doremos, doremos la grasa o las azúcares que están por fuera. Entonces, si tenemos una carne de cerdo, por ejemplo, a temperatura media o temperatura baja, ir desgrasando esa carne, y a medida que va agotando los juguitos, se va poniendo crujiente. Y en el vacuno, pasa más o menos similar, por ejemplo, pero si tenemos un bife de lomo vetado, que tiene harta grasa y lo queremos crujiente, fuego fuerte, para que toda esa grasa de afuera se dore bien, y se caramelice toda esa azúcar y esa grasita. Que ahí está todo el sabor, más encima. Chiquillo, le quiero contar que llegó el momento favorito de usted, de que nos queda solamente 20 minutos el programa, así que Jimmy, te veo muy ansioso para mostrarnos, vamos. Yo di vuelta a la malayita, está doradita por el lado, la voy a mostrar, la voy a mostrar. Eso. Y ahora le vamos a agregar el quesito, y mira, fíjate Mario en este detallito. ¡Uy, que sea buena! ¿Qué le echaste arriba? Nada, es solamente el empanizado. Ah, ya. Sí. Entonces, si te fijáis, acá hay unos sectores donde quedó más dora que el otro, entonces lo que hice fue, para no apurarla tanto, mira cómo le dejé el carbón. Se lo abrí un poquito. Perfecto. Entonces acá le está llegando temperatura solo por alrededor, no está quemando al lado del... Oye, se ve realmente buena. Y ahora, mira, acá tenemos... ¿Eso puede echar el limón arriba o no? No, po. Mira. Si te dije que era la... Bueno, ok. Yo le he hecho todo el limón arriba. Es parecido al limón, pero si... Mari, eso te pasa cuando llegara a la reunión de pauta. ¿Viste? Mira, y le eché acá una mezcla de quesos. Tenís queso mantecoso, queso mozzarella, queso parmesano. La vamos a dejar ahí. Una cosa livianita para la noche. Claro, livianito para dormir tranquilo. Oye, y ahí, Jimmy, ¿cuánto rato se empieza a derretir el queso? Mira, le vamos a... Se nos pegó el Jimmy. Eso pasa cuando se empieza a mover la cámara, pero ya va a aparecer. Nico, mientras tanto te veo pintando. Sí, yo por mientras lo que estoy haciendo es ir pintando los pollitos con la última mano de esta salsa. ¿Qué es lo que va a hacer esa última salsa? Va a agarrar la última película de humo, se va a apretar un poquito con el calor y nos van a quedar espectaculares para que los sirvamos después. Vamos a acompañar ahí con algún verde, con alguna cosita. Y esto es para abrir un asado para los niños. Yo tengo... No tengo hijos, tengo puros sobrinos y yo les preparo esto y quedan locos. Pero es que tiene muy buena cara eso. ¿Tú tenés... Mari, ¿tenés hijos? ¿Tenés...? ¡Pum! ¡Oye, oye, oye, oye! Para ella tenés que armar como 500 lollipops. Ah, a partir de... Tengo cuatro hijos y les encanta la barrilla. Espectacular, espectacular. Así que este poquito de otro fin de semana lo aplico. Oye, pregunta por el hijo de Jimmy. El Mateito, el Mateito se va a hacer chupete esta preparación. A él le encanta. A él le encanta. De hecho, está ahí esperándonos. Mateito parece más hijo mío, ¿ah? Es más regalón del rancho. Más regalón del rancho, mi compadre. Es que es grandote, como el tío Nico, como el tío Buche. Pero, ponlo en cabra, porque está por ahí, ¿o no? A ver. ¿Cómo se llama? ¿Mateo? Mateo. Mateo es famoso, más famoso, porque sale en toda la historia del Jimmy. Oye, ¿sabés qué, Mari? El Mateo tiene una hueá súper particular, que el guán come de todo, de todo, pero él siempre tiene un comentario muy acertado sobre la preparación y usa palabras así como, no, esto es muy cítrico, no, ¿en serio? Sí, sí, es súper, tiene un paladar bien, bien particular para la edad que tiene, tiene nueve años. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hola, Mateo. Saluda hijo. ¿Están hablando? ¿Están hablando? ¿Están de Mateo? Escucha porque estoy con los audífonos. Oye, dile que cuál es su carne favorita, Mateo. Preguntan cuál es tu carne favorita. La entraña. La entraña. Mira, mira, igual que la Mari. Tomo, por eso me lo llevo en el tiro, ¿viste? Oye, la entraña y la costilla, dice. Toda la razón, Mateito, muy inteligente. Oye, ahí está el hijo del Jimmy, que se roba toda la historia que sube a través de sus redes sociales. Oye, chiquillos, yo, ya son las nueve y cuarto de la noche, yo tengo que soltar ya a la invitada, María Luisa, gracias por estar con nosotros. Agradecido, invitadísima a seguir viendo hasta el final estas preparaciones para cómo terminan. Y... Mateo llegó la violeta, también le encanta papillar. Mira, hola, violeta. Saluda. Oye, nos vamos a estar viendo el final de cómo les queda, les mandamos un besito, los felicito por el programa, muy entretenido, ahí vienen las tres, mira, ninguna que ando se unía para ir al colegio aprovechando que yo estoy acá, mira, solo que hay vista, se despide, eso. Chao, cuándanos. Mira, ahí tenés todos los Lollipop. Buena banda. Los exitos, felicitaciones. Mari, Mari, cortito, mañana a siete y media de la mañana en el estudio, eso, listo. Acuérdate, chao. Chao, gracias. Gracias a ti. Oye, buena onda la Mari. Muy buena onda, muy buena onda. Buena onda. Una seca, seca para haber improvisado más encima, porque. Sí, pues a ver, se sumó a último minuto, pero súper agradecido a ella. Chiquillo, nos quedan 15 minutos, ¿cómo van las preparaciones? ¿Alguien puede avanzar en algo? Yo estoy, yo estoy para montar, si querías, para salir ya, pero. Ya, mira. Nico, ¿qué dijimos de tener las preparaciones listas de antes, tipo viejo? Ponga atención al grupo ahí del, 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 de los siete de la parrilla, pues. Siempre hay que estar listos para montar, así que a mí me dicen, dale y partimos. Oye, yo voy a correr con mucho cuidado ahora de nuevo el teléfono, porque les voy a enseñar una técnica que les puede servir para asegurarse de que el quesito se va a derretir y se va a gratinar. Mira, yo le puse una tapa a la malaya, ¿se acuerdan que le había puesto el queso? Sí. Y ahora le puse una tapita de metal y arriba le voy a agregar, bueno, esta, esta leña, mira, si se fijan está prendida, entonces está calentando por arriba el, el, el metal, acá tengo mi cebollita y le voy a agregar unos carboncitos más para que, para que caliente bien la zona donde está el queso. Oye, y a propósito del carbón, mencionarlo, ahí está, los siete de la parrilla ocupan este carbón, Ailen Cutral, disponible en todos los supermercados del país y en todos los minimarkets y locales especializados. Lo pueden seguir en arroba carbón el gaucho. Arroba carbón el gaucho. Es el que está en todo Chile, ¿no? Es el que está, este justo, esta versión es el que está en todo el país. Impeque, no es fácil encontrar el quebracho colorado y el quebracho blanco hoy día. Es verdad, es verdad. Ya, Nico, ¿querís finalizar por dentro o no? Ya, ya, yo voy mostrando, mira. A ver. Le dimos los últimos cinco minutos de humo y lo que tenemos aquí son los pollitos listos, mira, para que les voy a mostrar uno así medio en pelota para que vean cómo queda. ¿Alcanza ahora ahí? Se ve, perfecto. Doradito, rojo. Te queda doradito, te queda el cuero crujiente y te queda con un glaseado por fuera. Son como las manzanas confitadas, una cosa así, ¿no? Sí, no, nunca comí cuando chico, no me compraban porque te picaban los dientes. No, eso sí que te mataba con cariño los dientes, pero es algo parecido. Sí, es parecido. Cualquiera creería que salí ahí en los comerciales de manzanas confitadas. Entonces, mira, lo que voy a hacer ahora es, para la foto que nos pide el jefe después, le voy a ir tirando un verdecito nomás, a unos con barbecue porque los tengo que diferenciar porque tengo unos que son picantes y tengo otros que son los que son dulcecitos. y así mismo los vamos a ir dejando en la tablita. Entonces, estos que van con cacao van con un perejil deshidratado. ¿Y estos son como los chips, como las chispas de colores que le ponía a la manzana confitada? Lo mismo. ¿Puede acercar uno a ver cómo quedan? Pero por supuesto, jefe. A ver, a ver. Mira, mira. Sí, se ve, ahí el verdecito. Eso es para fotos. Eso es para el Instagram nomás. Para el Instagram, porque yo siempre le digo a la gente que yo no parrillo muy bien, pero saco buenas fotos. Por eso no. Por eso el Instagram se ve tan bonito. Entonces, mira. Oh, yeah. Dale, Nico. Vamos a montar esos tres. Y los otros tres le vamos a echar un poquito de sésamo tostado para diferenciar a los que tenían barbillo. Oye, qué rico. Oye, Nico, ¿te parece si ha sido un pequeño resumen de cómo fue esa preparación para llegar a lo que estabas mostrando ahora? Lo que hicimos fue limpiar primero los trutos. Lo único que le sacamos fue el pedacito de hueso que recubre la cabeza del hueso del truto largo. Ya. Después sal pimienta los llevamos a un ahumador a baja temperatura. Estuvieron, yo los puse seis y media, estuvieron dos horitas. Y los fuimos pintando con una mezcla uno, salsa barbecue con este ají de aguitas que es el ají más clásico de nuestra cocina y el otro con una mezcla de mostaza miel y cacao en polvo. Ya, el cacao nos aporta un dulzor súper rico, un sabor distinto y un color que te lo deja más tiradito al negro. Ya. Y después de eso lo único que hicimos fue ir pintándolos cada 20 minutos, agarrar un harto humo, usamos unos tronzos de madera que son pequeños trocitos de madera seca justo con el carbón, eso genera humo al interior del ahumador y lo estamos sacando ahora para presentárselos nomás. Eso. Oye y, a ver, mira, mira, acá se viene el emplatado del Nico. No, emplatado, emplatado cero, si esto me lo puedo comer al tiro. Oye, ahí tenés uno verdecito. Del sándwich que hiciste, no querías ir a comer, weón, ¿qué te pasaba? Te noté como raro. No querías pegar una masca al sándwich, weón. No, yo no soy muy de, yo no soy de comer en cámara. Vaya. No diría el estilo así como Brad Pitt que le gusta comer en la escena y en la huestada. Oye, se ve... Jimmy, te estoy mostrando, dime algo. Sí, se ve espectacular, yo te digo. No, qué rico, weón. Y muy lindo. Parece que se vienen para los eventos esas, esas recetas. Oye, Nico, Nico, hoy día te autorizo, puedes pegarle una masca a ver si se alcanza a escuchar el crant. Puede ser. Este no va a tener el crant, los que no han visto la historia de Barrillero, se mandó, se mandó esto mismo pero apanado, mezcló, sí saben, lo mezcló la receta de Jimmy con la mía, en serio, y se mandó unos trutos apanados, que yo no lo había visto con huesos. No, estaban espectaculares, pero veamos, a ver. ¡Ay, weón! ¡Qué maravilloso! ¡Mantadísimo! ¡Cómo guagua! Oye, tremenda preparación de Arroa Chilean Baster para que todos lo sigan en sus redes sociales. Jimmy, te toca. Estoy. Vamos. Estoy, 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 estoy. No sé si me puede ayudar acá mi Rottweiler. Vamos, que es el Rottweiler, ya personaje estable de los siete. Sacamos el teléfono y filmar acá el... Con cuidado, Jimmy, para que no se te pegue. Sí, 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 sí. Mira. Ahí se ve esa cámara y acércate. Acá, para acá, para el lado que hay luz. Eso. Ya, vamos entonces a sacar la... la malasha. A ver, ¿cómo está fuera de esa lata? Oye, qué bueno. Vamos a sacar la malasha con cuidado, sin quemarse, porque está la tira igual está muy caliente. Mira, el queso ya derretido completo. El queso muy derretido y vamos a hacer ahora una chanchada que... Yo sé que... ¡Otra! Yo sé que te encantaría estar acá, Nico. Va a estar lillanito que métele alguna chanchapa, obvio. Una chanchita puede ser. Mira, igual tiene hue... Tiene hue... No, la cago. A ver. Oye, pero no me digan que no me tienen envidia porque hoy día me voy a asustar esta cuestión. Mira, fíjate. Vamos, a ver. Estoy esperando que llegue una cucharita para ponerle encima. Pero, a los Rambos, nomás con la mano. saca el huevo y la cebolla con la mano, nomás. Claro, po. Todavía no tenemos seguro acá de trabajo. Sí, es verdad. El sindicato de los siete cada día está más bravo. Y no existe, vamos. ¿Cuánto necesitas para hacer el sindicato? Ocho, ¿o no? Sí, acuérdense que esta cebollita va con un poquito de azúcar, con pimienta. Qué rico, güey. Le va a contrastar muy bien a lo salado y lo crocante de la malaya, ¿cachai? Entonces, la idea es que esa cebollita como que te cambie un poquito el sabor y finalmente, finalmente vamos. A eso ya no le falta nada. Ahora te vas a cometer un exceso, ¿no? Bonito. Nico, tú sabés que ando como con exceso, güey. ¡Ay, güey! Te pasaste, güey. Mira, y esta cuestión, el Mateo va a ser el más feliz. Bueno, y mi camarógrafo también. Entre el Mateo y Eric, está claro que tenés que comer lo que te quedó en el plato, ¿no? Y ahí quedamos con los huevitos y ahora vamos a sacar la malaya. Qué rico, güey. Y siempre hay que finalizar, como me enseñó bien mi amigo Chilean Bacher, experto en cámaras, hay que finalizar con un verdecito, güey. Cuidado con el huevo, no se te vaya a quiebrar, a ver. Mira, estamos acá. Y al final, le vamos a poner el toque verdecito. Y ahí está mi preparación, chiquillo. Oye, te pasaste, Jimmy, las dos preparaciones tremendas. Matambre, panado, a la pizza. Esta pizza es famosa de Argentina, se llama la fugaza, con cebollitas. y bueno, le agregamos unos huevitos ahí porque estábamos faltos de proteína. Oye, malaya, falda, también se le conoce de cerdo ahí, espectacular la preparación de Jimmy, malaya, a la pizza. Y Jimmy, oye, no podemos terminar este programa si no partíes a malaya. Sí, pues. Tienes razón. Vamos. Vamos a... Espérate, mira. Mira, sacándole fotos. Mira, mira. Me sintió, sintió el... Está ladrando, está ladrando ya. El capítulo del pollo donde no dejó que... La foto, pudo. Qué grande, Eric. Mira. A ver. Oye, cómo suena, bueno. Esto es un exceso hermoso. ¿Alcanzas a traer uno a la cámara? ¿A Santiago? A Santiago. ¿Alcanzas a traer? Mira, vamos a llevar para allá el más bonito, el que tiene el huevito. Y cachan que la malaya quedó bien cocinada, esa era la idea. Uy, parece que le echó mucho queso. Vamos a ver, vamos a ver acá. Eso es lo que necesitamos. Mira, weón, te pasaste, weón, esa weá debe ser una maravilla, weón. Todo lo que necesitáis en la vida. El apanado, un huevito frito, cebolla caramelizada y queso. ¿Qué más querís? Sí, mañana voy a... Y un buen cuchillo, un buen cuchillo que le compré a un amigo, porque no regala nada, todo lo vende. Oye, oye, lo que sí, mañana la fila al baño o antes la encargo, pero bueno, da lo mismo. Tremendas, tremendas preparaciones. Hoy día estuvimos con Arroba Chilean Buster preparando unos pollitos Lollipop y al gran Arroba Jimmy Fogo para que todos lo sigan su malaya a la pizza con huevo. Oye, espectaculares preparaciones, chiquillos. Como siempre, un minuto para cada uno si es que quieren comentar algo. Nico, mira, te aprovecho de decir, acá este es un programa, el asado es de buena onda y acá siempre hay que ayudar las cosas que vienen. Nico, está por ahí el Seba Pantoja, el Seba Roja, para que con ti ¿qué se viene? Mateo, se nos viene la Expo Parrilla, el torneo, hoy día nos enfocamos en hacer el mejor torneo y el más grande de asadores. Por aforo va a ser un torneo exclusivo para competidores y la gran gracia es que van a estar 27 equipos, que es una locura para un torneo nacional, 27 de los mejores equipos y el ganador se va a Colombia a representar a Chile Vial de Asadores Ancestrales en Colombia. Vamos a necesitar una productora que nos grabe en Colombia. Felipe, por si acaso, la dejo ahí. Eso, eso. Pero se nos viene un torneo, hemos estado trabajando súper harto con la gente de Monkey Producciones, con el Parrillero de la Pampa, que también es parte de los 7, para poder desarrollar el mejor torneo y que salga toda la raja en plena pandemia. Por suerte está sucediendo ya. Fecha. Dos y tres de octubre, va a ser en Santiago, a 30 minutitos del Centro Santiago, en una casona preciosa. No les puedo dar más porque la gente no puede llegar porque como es aforo reducido, vamos a hacer la mejor fiesta para los competidores, para los parrilleros y para todos los que se motivaron con inscribirse. hoy se va a transmitir en vivo, ¿no? Vamos a estar transmitiendo y vamos a tener una sorpresa finalizada el evento también, que eso sí que no les puedo adelantar nada, pero vamos a tener una producción que no se ha visto antes en Chile para poder llevarle a todo el mundo que no pudo ir al evento el torneo de asadores. Eso, saludo a Expo Parrilla y al equipo comandado también, bueno, Parrilla no las Pampas que está metido ahí y también al Ceba Roja y a Vicente. Abrazo chiquillo. Y Jimmy, tienes tiempo, ¿qué quieres promocionar o decir? No, yo quiero agradecer a la gente de Antofagasta, a todos los amigos que asisten día a día al Fuego Restobar, estamos a full, hemos hecho hartas cosas con el tema gastronómico allá, con los mariscos, con el ahumado, así que súper contento de que nos sigan eligiendo y también a todas las empresas que han preferido Fuego Asado para celebrar en este mes de septiembre, así que eso, nada más, muchas gracias a todos. Ah, ¿así asado en Santiago, Jimmy? ¿Tenía alguna empresa de asado en Santiago también? Sí, mira, qué rico. Hace poco estuvimos en un asado con Nicolás, me huevió todo el rato, qué huevo, nada más desagradable y él solamente filmaba, él solamente filmaba, y me decía que se me quemó esto, esta cuestión acá, no, Nicolás, voy a pensar si vuelvo a Santiago a parriller contigo. Así vamos aprendiendo. Oye, oye, chiquillos, con esto damos, bueno, si quieren revivir esta receta, ya saben, en arroba parrilleros con tres S en el feed va a estar publicado, sino en el canal de YouTube, youtube.com slash parrilleros para que también se desuscriban. Chiquillos, con esto finalizamos el capítulo formal, pero como siempre, veamos, les parece que nos quedemos a ver si es que logramos esta vez, sí que sí, algún conectado, mientras, oye, el Rottweiler lo podéis soltar ya. No, aquí viene, aquí viene, mira, yo quiero que la gente vea esta cara, esta cara es importante, a este comparo hay que verlo feliz. ¿Conectemos a alguien, o no, Felipe? Sí, yo estoy buscando por mientras. A ver. Qué grande, don Eric. ¿Cómo estás? Oh, igual en esa carita. Mira, 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 muestra tu cara, yo creo que la cámara se vea, esa. Oye, los Pac-Man increíbles, ¿verdad? Mira, esa, buena, Mateo. No, es que, rayos, muy buena, muy buena. Oye, ahí estoy enviando la invitación, a ver si es que lo logramos. El que se quiera conectar con nosotros, bienvenido sea. También. Nos quedan cinco minutos de programa, así que, felices si alguien se quiere sumar. Ahí yo estoy enviando invitaciones a algunos que nos mandan la solicitud, pero no se sumen. Voy a enviarla de nuevo, a ver. Ahí se fue. Míbrale la carta. No, no se fue. A ver, ¿quién más? Mira, acá apareció otro, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si es que ahora nos va bien. Hernán Rojas, ahí está, rechazó la invitación. ¿Para qué mandan invitaciones, chiquillos, si no se quieren sumar? Están bastante tímidos. Están tímidos. A ver. Vamos a ver por acá. A ver, ¿quién es este? Mira, voy a invitar a este personaje solamente por un tema muy importante que hay que celebrar. Vamos a ver si es que lo logramos. ¿Cómo estás, chiquillos? ¿Quién es? Mira que apareció. Mira que apareció. Oye, es que hay que celebrar, lo dijimos el capítulo pasado, pero ahora que están ustedes, chiquillos, los más jóvenes de este grupo, celebrar que por fin pasó agosto es algo meritorio. Oye, mi hijo Gaspar mandó la solicitud y dijo, papá, te toca hoy día. No, le dije, no me toca. Manda la solicitud. Conversemos con Gaspar entonces. Sí, ¿para qué vamos a conversar contigo? Sí, te hemos conseguido. Ya, lo voy a buscar, ahí van a conocer mi house, mi house. La interna. No, mira. ¿Y la vi? ¿Está o no? Sí, pues mira, acá está la I. A ver, me voy a hablar ahí. ¿Quieren que tú no seas la señora de Gonzalo? Acá está la I. A ver. Conociendo la casa de los vi, la vi y todo tal. ¿Bien y tú? Hola, chiquillos. Hola, hola. Hola, ¿estás bien? Oye, Gonzalo, Gonzalo, con todo respeto. Mira, el que apretó el botón aquí está. A ver. Bueno, oye, igual a ti, Gonzalo. Este es el Gonzalo chico y este es el más chico. Mira, el mini. Oye, Jimmy, que Mateo también esté, hagamos un programa familiar hoy día, me parece fantástico. Ya, juntando todas las generaciones. Ya, niño, vengan para acá. Mañana es colegio, pero nadie está feliz. Oye, Gonzalo, Gonzalo, mira, pasaste por tu pasillo, pasaste por tu pasillo y vi varias fotos. ¿Por qué no nos mostráis la foto? Este espacio se va a llamar Conociendo a los 7 de la parrilla a fondo. A los 7, ya, mira, aquí estamos. Aquí están las fotos, a ver. Ahí estamos. La vi con Matías. Con Gaspar, Gonzalo. O sea, con Gaspar. Acá está el Mati guaguita. Ay, apretelo, apretelo el nombre de la guagua. Yo con la, yo con la ahí en Pucón. Mira. Con Gaspar en Papugo. Este es el Mati, cuando era guagua. Bien. El Gaspar comiendo nada en Pucón. Y cuando le enseñé a andar en bicicleta. Qué bueno. Mira. La primera sacada de chucha, la foto. Y este es el que sacó todo lo que yo no tenía. Todo lo que, la ganchería. Sí, vos. Oye, oye, venida a tu casa. ¿Qué más nos podías mostrar, Gonzalo, antes de terminar el programa hoy día? Ya, a ver, mi cocina, donde aquí, con esta cocina, hacemos como todas las pruebas, porque empezaban hace poco tiempo. Se nos fue a la chucha. Estamos cachando que el, estamos cachando que el, ahí te llega hasta el link, Bueno, hay que contratar el del, el de Nico. Oye, Nico, presta la clave, vamos a ver si estamos al lado. Nada, pues, y este, aquí el link comeor, que en algún momento fue, en la sala de clases. Y, acá tengo mi, mi choquita ahora. Antes se llamaba la negrita, pero ahora la choquita. Le cambiaron el nombre. Sí, no, no, pero, oye, lo estaba viendo, un muy buen programa chiquillo, se pasó, no. Eso. Oye, Gonzalo, no te voy a decir gracias por conectarte, si nos vemos todo el rato, pero, agradecer que nos mostré la intimidad de tu casa. No, a lo mismo, sí, para eso estamos, y la gente se pasó, gracias por conectarse, el programa estuvo increíble, la María Luisa, muy simpática. Bueno, Mateo, oye, Mateo, yo le dije a Jimmy, que estaba cordialmente invitado a Santiago acá, a jugar PlayStation con el Gapi, bueno. Mira, Mateo, que está en el... ¿Cómo le sacamos la pata de estos cabros? Sí, dice, mira, dice que, hace así que sí. Eso, listo. Si no tiene idea, ¿qué hace? Oye, ya, Gonzalo, muchas gracias por conectarte, vamos a ver si es que nos miramos con una persona más. A ver. Chao, Chao. Chao, bolsa. Ahí está, y vamos a ver, che. A mí se me quedaron pegados los comentarios, güey, pero... ¿En serio? Mejor Nico, porque te están haciendo cagar, güey. Taller Steelbox, saludos por ahí, Silvio Ruso, buenas noches, son chilenos, bueno, el comentario innecesario, la JC, Larraín, Grande, Gonza, parrillero de las Pampas, ahí siguiéndonos también, la Jessica, oye, la Jessica, se manda comentario tras comentario, nos llena esto, nos llena el comentario acá. Jessica, Jessica, mándanos tú una solicitud, te invitamos a sumarte, es momento yo creo. Vamos a ver, yo creo que no la conozco, no le he visto nunca la cara. María José, saludos, you are in my heart, Noemi, que se ve bueno, oye, el Seba Mantoja. ¿Hubo un tiempo que vos no subías fotos tuyas en el Instagram, eran puro asado? Todavía, todavía, al principio. Cada día salía Mánico. Ahora se sube comiendo, muestra los ojos verdes, ¿Hubo un tiempo que Nicolás no subía fotos de... de Elpo? Entonces uno decía, ¿Quién será? Chilean, puro. Yo bajo, se cae al tiro, yo bajo, bajo ciertos gramos, y me meto fotos. ¿De una? Sí, no, aprovecho esa semana que estoy deshinchado, que creo que ha sido una, en el último año, y me meto fotos. Ya, oye, chiquillos, la Jessica no se conecta, no nos manda, pero nos manda un saludo. Ahí está la Jessica, pues ya, pues Jessica, soy NN, ya, no se quiere sumar. Saludos a Temuco, saludos a Patricia Barrera, y saludos a toda la gente que se conectó, esto fue un nuevo capítulo de los siete, y el día miércoles estamos con el capítulo ya, creo, si no me equivoco, el número octavo, nos queda poquito ya, y vamos a tener una tremenda invitada, la vieron, y vamos a tener una tremenda invitada, la vieron, chiquillos, ¿quién es? ¿Quién es? Cuéntanos, es deportista, pero también es internacional, no es chilena, es de Colombia, vamos a conocer un poquito la mano de la parrilla colombiana, pese a que a ella no se dedica a eso, le encanta la parrilla, o sea, es seca, seca, comenta todo el rato, todo lo que uno sube en parrillero, y también me imagino que en sus cuentas, así que, miércoles 20, 30 horas, ahí vamos a estar anunciando nuestra tremenda invitada, y gran deportista colombiana, pero anúncial acá, anúncial acá, te vamos a presionar, queremos saber, no, no, es que no creo que sea popular a nivel nacional, la vamos a conocer un poquito más ahora, la idea también es abrir un poquito la parrilla chilena, también que se conozca en otros lados, y por eso la estamos invitando, Tatiana, ahí, si nos estás viendo, un abrazo, y estamos conectándonos este miércoles, 20, 30 horas, chiquillos, los suelto, para que puedan comer tranquilos, gracias, arroba Chilean Baxter, arroba Gini Fogo, un abrazo, y nos estamos viendo el miércoles, saludos, nos vemos chiquillos, chau a todos, chau a todos, gracias por estar.